Ministerio de Cultura y Promoción Artesanal patrocina este espacio. Música y 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 cuatro dedos de esos cuatro dedos se va dando vuelta a las hojas fijando que todo va recta porque ves que es como escalera entonces tú tienes que fijar por aquí por allá aquí en el medio y la izquierda que todo están yendo igual con esos cuatro dedos van pero a esos dos más trabajan cuando se construye la casa hay como paredes entonces las paredes ahí va metiendo los palos de la palos de la palmera no más patado todos los sitios con la con el palo de la palmera ya se coge las estelas estas para tapar que la casa está cerrada en todos los sitios como si has construido una casa y lo tapas con tabla suele ser casa estable suele ser casa estable dura hasta seis siete años después se cambian las niñas de las estrellas esta dura más o menos cuatro o cinco años no más que ves que se se han puesto viejos tu mismo lo vas renovando si quieres estar renovando cada año cada dos años ya es tu posibilidad todo de posibilidad de uno si tienes posibilidad para estar cambiando cada año cada año no hay problema si no tienes medio te puede durar hasta tres cuatro años no gasta excepto alguien lo arraja con la mano ya bien seco está ahí ya bien seco está ahí en mi época yo no ya no he visto que los hombres hacían casas las mujeres son las que hacen sus casas más más las mujeres soltera puedes pagar simplemente que el hombre te lo monta clavando los sitios los cual no sé cómo se puede decir no te monta la casa ya ya te lo deja tú misma va atando los palos tapándolo con eso trepas arriba para taparlo con nipa ya es para pero anteriormente según fuente que los hombres que cortaban las nipas y ellos mismos lo tapaban no sé qué pasó pero ese último momento las mujeres sí que lo cortan ellos mismos que tapan la casa y en fin así si tienes marido tu marido te puede hacer y si tú no tienes marido tienes hijos te puede hacer pero no va solo porque esto va cantidad una casa hecha de todo eso no puede ser una sola persona puedes llevar tus hijos puedes llevar tus hijos tú lo cortas lo limpias lo atas ellos te lo traen en casa y si es una palmera larga puedes poner escalera de pueblo cortas dos palos hacia esta escalera y trepas para poder alcanzar donde están las ramas y cortarlo o puedes encontrar palmeras cortas y ahí tú mismo lo cortas lo limpias lo atas y lo traes en casa más más las mujeres son las que lo hacen yo 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 le aconsejo a los jóvenes que no dejan perder nuestra cultura porque siempre y cuando eso tiene que estar aquí que vienen los nietos los los que vienen detrás ellos que los vean aunque que sea una sola casa que eso se mantiene para siempre es lo que yo les aconsejo que ellos lo hagan queriendo ser yo 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 Un paso en su pasang Ambo de la non Bebe un sangue Ambo de la non Ambo de la non Bebe un sangue Ambo mamá Ambe mio Ambo mamá Ambo mamá Ambo madro Ambo mamá Gracias.